¿Qué es lo importante de este trabajo que estamos realizando? Lo importante de este trabajo que estamos realizando es el seguimiento continuo de ese proceso de recuperación. Vemos que hay un proceso activo de recuperación, incluso más rápido de lo que nosotros esperábamos. La salud del ecosistema está mejorando, pero es necesario continuar con ese proceso. Yo lo que quiero también es agradecer a las autoridades por haber financiado este tipo de actuaciones y sobre todo también por la generación de actividad económica en torno a estos espacios. También es importante, y hoy estamos aquí de fiesta con los chicos, que es importante pensar en el futuro de nuestros jóvenes. Que tenemos un patrimonio natural que proteger y también del que podemos vivir, del que podemos sacar actividad económica, empleo y en el que poder anclar la tecnología para ese desarrollo de este municipio de Tazacorte y en general de la isla, que precisamente están necesitados de nuevos revulsivos y buscar nuevas vías de empleo y nuevas vías de actividad económica. El último trabajo que se ha hecho, se han identificado 79 especies, se han realizado más de 1.100 registros de distintos organismos y sobre todo hemos hecho una clasificación de las especies en función de que se ayudan a la recuperación del medio ambiente o son especies invasoras. Afortunadamente estamos viendo que no están llegando demasiadas especies invasoras, pero hay que seguir haciendo esa catalogación porque de alguna manera el ecosistema todavía está frágil. Hay una recuperación, como digo, importante, pero que le queda bastante camino para volver a ser lo que era. Y en ese sentido tenemos que estar no solo vigilantes, sino también involucrar a la población en ese proceso de control y en ese proceso de aprovechamiento de ese recurso, de ese patrimonio que tenemos para, como digo, generar actividad económica. O sea, no podemos mantener la conservación sin una actividad económica que permita sostenibilidad también a los ciudadanos y a la gente que vive aquí en el municipio de Tazacorte, como ustedes saben, por ejemplo, tiene un índice de paro bastante alto. Pues básicamente queremos impulsar todas aquellas actividades relacionadas con el turismo, un turismo sostenible, un turismo basado en la conservación de la calidad del ecosistema. Eso es un atractivo importante. En otras islas y en otras zonas hay elementos económicos que se están moviendo en torno a eso. Aquí en Tazacorte siempre se pensó que podía ser un destino relacionado con el buceo, lo está haciendo también con el avistamiento de cetáceo, lo puede ser también con deportes náuticos. Hay en Economía Azul muchas oportunidades y en este sentido lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. O sea, necesitamos que las administraciones se remanguen las mangas y sobre todo los temas de permisos, porque tenemos bastantes bloqueos en cuanto queremos activar procesos en esta dirección. Estamos en una circunstancia dura, de crisis, tenemos unas oportunidades enormes con fondos europeos, con inversiones y demás, y lo que no podemos hacer es estar todo el día pendientes de los permisos. Necesitamos trabajar y ponernos a crear ese valor, a liberar ese valor ambiental que tenemos aquí y la generación de esa actividad económica y social. Por nuestra parte tenemos un compromiso total. Lo que esperamos es que las administraciones también tengan ese compromiso total con la isla, que vaya más allá de las palabras y que sobre todo nos permitan avanzar en esos proyectos, en la construcción de esos centros que tenemos. Agradecer al Ayuntamiento de Tazacorte por la sesión del colegio que han realizado y lo que esperamos es que pronto podamos construir ese laboratorio y podamos avanzar con las actividades que están planeadas en el puerto. El puerto de Tazacorte es un puerto con unas posibilidades inmensas, pero necesitamos acción, necesitamos avanzar con rapidez y aprovechar todos esos fondos europeos y sobre todo ofrecerle un futuro a toda esta gente. Bueno, fundamentalmente es importante para conocer cuál es la biodiversidad en esas áreas que son hábitats renovados, hábitats nuevos, saber cuál es esa biodiversidad que se mueve en el delta lábico y en sus inmediaciones. La idea es fundamentalmente tener conocimiento de la abundancia y de la riqueza de especies para poder aplicar métodos en el futuro de facilización de la vida marina en esos posibles eventos que se puedan producir en el futuro. Sí, con toda seguridad, sobre todo lo que hay que tener en cuenta siempre son los hábitos, los hábitos respetuosos con el medio natural, con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, este asunto del buceo en apnea no tiene ninguna complicación para el futuro y sin embargo permite extraer fotografías, extraer resultados de todo lo que se mueve en ese ámbito. Estamos de enhorabuena aquí en Tazacorte viviendo la Feria del Mar y Lava, hoy con los amigos y compañeros de Plocán presentando esos estudios de las fajanas volcánicas. Desde el ayuntamiento de Tazacorte hacemos una apuesta firme por potenciar las zonas nuevas creadas con la desgracia que nos tocó vivir. Ahora toca buscar oportunidades y sobre todo buscamos esa protección del medio ambiente, pero también buscar el valor turístico del litoral de Tazacorte. Y en ese sentido, en el marco del plan de su actividad turística en destino, hemos organizado esta feria con diferentes actividades donde destacamos potenciar el turismo de buceo vinculado a que sea una zona de inversión las nuevas fajanas volcánicas y también potenciar Tazacorte como destino para observación de cetáceo dentro del marco turístico internacional. Bueno, yo creo que estamos primero en un sitio privilegiado en Canarias, no solo en La Palma. ¿Por qué? Porque en Tazacorte se reúne playa, puertos canarios y un delta lábico que ha cambiado la estructura de la naturaleza en esta parte de la isla. Creo que tenemos que trabajar en el desarrollo y el conocimiento por parte de todas las instituciones y particulares de lo que supone esto para Canarias y lo que puede suponer para La Palma en cuanto a desarrollo. Yo creo que aquí hay que felicitar primero al ayuntamiento de Tazacorte y a David Ruiz como concejal por la organización de esta feria, Marilava, que además da conocimiento y hace que por aquí pasen muchos institutos y sepan lo que significa el mar para aquí. Y al mismo tiempo el trabajo de Plocán, que se ha centrado mucho en desarrollar su actividad en un municipio como Tazacorte, descentralizándolo de las Islas Mayores y además ayudando o servir de motor para que Tazacorte y La Palma se desarrollen. Pues me parece muy bien ya que esto solo se podía estudiar en Tenerife y en Gran Canaria y pues así gente de aquí puede ver todo lo que está haciendo Plocán y pues me parece muy bien. Me parece muy importante porque también es muy interesante que la gente sepa de más especies y todo esto porque a lo mejor no las han visto y ahora pueden saber un poco más de todas las especies que hay en el mar y todo eso. Pues me parece algo muy interesante ya que no es algo visto aquí más en... se suele ver más a un nivel internacional, algo más visto aquí en Canarias pues sorprende a la gente y para ganar más investigaciones, más el tema del volcán, pues yo creo que nos hace un bien a todos. Pues sí, me parece bastante interesante todas las especies que podemos tener aquí en la isla debajo de todo lo que pasó con el volcán. Me parece muy bien de que traigan todos estos proyectos para aquí, para los estudiantes y todas las personas que pues que les gusta todo lo que viene a ser este mundo y que no tengan la oportunidad aquí en la isla y no tener que salir a Canarias, Tenerife o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!